Por primera vez, en mi primera vez, Funambulista, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, aquí preparado, listo. Sí, eso dicen todos, pero luego... Ya, 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 ya. Ya sabes de qué va esto, me imagino, por el título, mi primera vez. Vamos a hablar de cosas indecentes, censurables... Así que antes de sacarte hasta los higadillos, de sacar titulares, de poner en la web cosas que no has dicho, o sea, el mal, quédate a gusto y que por lo menos merezca la pena. Así que haz la promo que te dé la gana y relaja, Spinter, que luego ya tendrás tiempo de apretarlo. ¿Qué problema voy a hacer? Si soy un tío viejuno ya, casi de 40 palos, que canta canciones de estas todavía con la guitarra, ¿sabes? Con música que hacen músicos que tocan instrumentos y que llevan un montón de años trabajando, nada que le pueda interesar a tu audiencia. No sé ni lo que es. No, seguro que hay cosas que interesan. Superpoderes, último tema. O sea, ya que no haces promo tú, te la saco yo. Te la saco yo la promo. Cuéntame cosas de Superpoderes. ¿Por qué la gente se la tiene que poner en bucle ahora en el spotty a saco? Es una canción de puta madre. Está grabada acojonudamente. Tensura espectacular y cuenta cosas optimistas, vitalistas y necesarias. Y el videoclip que es la leche porque está grabado, entre otros sitios, en Casa de Campo de Madrid, que es uno de los lugares públicos donde he hecho cosas malas, pero de eso hablaremos más tarde. Pero de la Casa de Campo de rollo chungo debajo de un matorral y tal. Matorral, matorral, hashtag matorral. Hostia, puro matorral. Hashtag matorral. Se lo conté a tu coleguita Chuso Jones, de hecho. Ah, sí. Que estuvo por aquí. Con el que también comparte este mazo, Troya. Troya, de mazo. Joder, te estoy sacando la promo de tu vida. Eso se trata, ¿ves? Al final te convierto. Estoy convertido, soy un periodista serio. ¿Gira este verano o qué? Sin parar. Dame fechas. De abril a octubre, a troche y moche, por todas las ciudades y pueblos de la España conocida y desconocida. Me has contado antes una cosa de ayuntamientos que no sé si deberíamos contar o hablar. Sí, que no, que es año preelectoral además, y nos viene cojonudo, pero llevamos dos años tocando un acústico pequeño un poco tal, y ahora se junta que se va la pandemia esta ya por fin a tomar viento, y que les interesa. Ah, ¿puedes decir a tomar por culo? Estamos... ¿A tomar por culo? Gracias. Joder. Es que vengo siempre a hacer mis horas y nunca siempre digo a tomar viento. Claro, conmigo me enfado si no usas el peor vocabulario que se te ha ocurrido. Pues vamos a tocar a muerte. Así que este verano nos vais a encontrar, si es que tampoco nos vais a tener que buscar. Vamos a estar allí dando por culo, probando sonido a las tres de la tarde en frente de tu casa, dándole bombo, pum, pum, así. Y entraditas y todo el rollo. Página web, www.furambulista.es ¿Te has quedado a gusto o quieres seguir? Yo estoy deseando que empieces ya. ¿Quieres que empieces ya con la marcha? Sin miedo, sin miedo. A tomar por culo. Empezamos. ¿Cuál fue, tío? La primera vez, vamos a ir de menos a más, primero un poquito musical, la primera vez que ganaste pasta con la música. La primera vez que gané pasta con la música fue en un concurso que se hacía en mi pueblo, que se llamaba Mola Joven, donde gané como cantautor y quedé segundo con mi grupo de hardcore, que se llama KTF, que te follen. Toma. Vale, pero dame una cifra. Fueron como, es que claro, es 1999, me hace bastante viejo, tenía 16 años yo, no sé si eran pesetas todavía. ¿Qué gané? Porque me vuelvo loco. No sé, gané 2.000 pavos, más la grabación de una demo, de una maqueta. ¿Estamos ahí, coño? Sí, y meses después, es que los concursos eran algo que daba de comer antes, cuando yo empezaba, tocaba en sitios, al tiempo toqué en Cantigas de Mayo, gané ese concurso y eran 6.000 palazos, ¿eh? Vamos subiendo. Es que, ojo, la segunda pregunta es, la primera vez que ganaste puta pasta con la música, o sea, cuando diste un pelotazo bueno. No, nunca me pasó nada de golpe en 22 años de carrera. Después de esta entrevista, a lo mejor. Te llenas un whiting, ¿eh? Igual. Ya lo he hecho. ¡Bum! Toma. Entonces, si has ganado pasta. Dos veces. Llenar un whiting es pasta. Llenar un whiting es pasta, claro. Ah, sí, sí, pero es panoja, pero quiere decir, esa panoja ya viene con... Después de haber ganado más panoja anteriormente. Pero Dermine Ambers, ¿cuánto se gana generando un whiting? Pues depende, yo ese whiting lo vendí. Es decir, tú puedes hacer dos tipos de... Es que voy a ser demasiado educativo para este programa. No, no, me gusta la educación. Hay dos tipos de conciertos. Sí. Un concierto que se llama de empresa. Ajá. Y otro concierto que es que te contratan. De empresa significa que tú te la juegas, alquilas el recinto, pagas la fiesta, pegas los carteles y luego vendes las entradas y lo que te queda es lo que ha ganado y lo vendes y alguien te lo compra, hace la promoción y se la juega a él. Y yo en las veces que he tocado en el whiting he jugado a la segunda. Me han pagado mi caché y para adelante. 50.000 pavos. Menos, 30.000 pavos. Ah, genial. Bueno, tenemos la cifra. Es lo que quería. Gracias de todas formas por la parte educativa que luego editaremos para quedarnos solo con la pasta. El primer beso de Diego, el primer beso de Funambulista. A Cristina en el colegio La Guapa, ¿eh? Luego se fue. El tercero de párvulo se piró y nunca más supe de ella. Pero el beso aquel, codiciado, me lo llevé. ¡Olé! Y no has vuelto a saber de ella. No has vuelto a saber de ella. ¿Y a día de hoy no sabes? Ni puta idea. Puedes mirar a... Si no sabía ni cómo era, ni cómo se apellidaba. Ojalá encontrarla, ¿no? Ojalá encontrarla. Vale, Cristina Rubia, del colegio, ¿qué? El taller. ¿Cuál es su cámara? Bueno, exacto, sí. Cristina, colegio del taller. Fuiste, luego te debiste ir, te debiste ir a otro lugar. No sé, yo ya fantaseigo que te fuiste a otro país, a otro lugar. Estoy aquí, canto, hago canciones. ¿Quieres una? ¿Y tienes el corazón vacío ahora? No, lo tengo llenísimo. Está llenísimo, ¿verdad? Estoy casado, feliz. No cabe más en ese corazón. Es que ahora hay corazones muy modernos donde cabe mucha gente. No, 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 en mi corazón tengo dos mujeres, además. Ah, vale. Tengo a mi mujer y a mi hija. Es corazón clásico. Bien, me gusta. Yo también. Primera fantasía sexual cumplida. Vamos a subir un poco. ¿Aquello de hacer el trío? No me jodas. ¿Vale? ¿Sí? ¿Va? ¿Sí o qué? ¿Con qué edad? Vente. Tío, qué suerte. ¿Y es repetible, recomendable o...? Es recomendable a todas luces, claro que sí. Tío, es una de las grandes asignaturas pendientes de mi vida. Todo llega. Joder, bueno, si cantas, sí, cabrón. Si eres un locutor zucho, cuesta más. ¿Primer delito o encontronazo con la ley? Aunque sea una... Sí, que me pillaran los porros, claro. Evidentemente. Mira, Chuso me dijo de porros en Canadá también. Yo aquí, vamos, en Albacete. En Albacete. No, con menos glamour. ¿Cuál fue la primera borrachera de funambulista? Es que empezamos pronto. Yo vengo de un pueblo que se llama Molina de Segura y allí, yo qué sé, tú sabes que en los pueblos no hay tanto entretenimiento. La Murcia profunda. Pues claro, pues empiezas ahí botellones, pues yo qué coño sé, pues tendría... 15, 16, 14, no lo sé, por ahí. Primer vicio. No tiene por qué ser tampoco... ¿Me entiendes? No, no, no. Pueden ser las Pringles, me da igual. No, no, no. Mi primer vicio, mi primer vicio, mi primer vicio... Empecé a fumar tobaco, tío. Mierdas, ¿eh? Y todavía me lo estoy... Ahora mismo voy con un vapeador que todavía lo tengo. Mira. Voy con esta mierda. ¿Y qué tal? Sí. Ay, no. Ay, no. No, no, hombre, eso es ir... Sigo con esta mierda. ¿Qué hago? Me fumo tres de esto y luego me engaño con el color. Eso es como ir corriendo en chanda al McDonald's, ¿no? Es que... Ningún sentido. Primera vez dentro violines que te rompieron el corazón. 14 para 15 años, reventado máximo, pero el desamor más profundo que he sentido en mi vida. Evidentemente te dejaron. Te dejaron, claro. Y porque es que mucha gente va de digna. No, fue una ruptura mutua, nos dolió a los dos. Mentira, eso no existe. Me dejaron y encima luego se lió con una chica, ¿eh? La llevaste de la mano a la otra acera. Directamente. ¡Enhorabuena! ¿Y cómo recuerdas ese momento? Claro, a mí fue por SMS, a ti fue por... Paloma Mensajera, no. Hombre, por SMS ya te digo que no, por el Viper. ¿Tú sabes lo que era el Viper? No, tío. Joder, tío. Antes de los móviles había una movida. ¿Tú sabes los buscas que llevan los médicos? Los ejecutivos, las pelis. Los de los médicos estos pues hubo una movida que... Bueno, Coca-Cola, coño. Coca-Cola llegó un momento que hizo una promo que vendía el Viper. El Viper era una movida que te ponías aquí en el tipo, en el cinturón y para mandar un mensaje tú tienes que llamar por teléfono a una señora que te cogía así, dígame, quiero mandar un mensaje al número, pim, pam, pum. ¿Qué quieres decir? ¡Eh, cabrón! No, no se puede decir cabrón. Bueno, ¡ey, colegi! Que estoy llegando. Y era absurdo porque además teníamos el Viper ese. Teníamos mi colega y yo y dos más. O sea, no servía absolutamente para nada. Te prometo que tengo 28 años y acabo de descubrir esta movida. El Viper, tío. Y había una censuradora de por medio. Pero en directo, en directo, tú no podías decir... ¡Qué ingenio! Sí, sí, tú le decías nada, no te dejaban decir palabrotas ni insultar ni nada. Evidentemente, si no terminamos el podcast mi primera vez con la gran primera vez, vienen con antorchas a la radio, así que la primera vez de Funambulista con detalles. ¿Dónde? ¿Edad? ¿Qué sonaba de fondo? Todo. ¿Honestamente? Honestamente. Eh, eres virgen. Tío, no lo sé. No sé, supongo que estaba una chica, un día toqué un poco más cerca, ella un poco más y otra... Y bien, y sí, no sé. O sea, no podría definirte, lo siento decepcionarte. Y sabes que te contesto todo con honestidad, pero no sé. Según ese difuso recuerdo, creo que coincidió con el día de los porros en Albacete. Podría ser, podría ser, podría ser. Me cuadraría la laguna. ¿La última vez que hiciste algo por primera vez? Me gusta mucho esa pregunta. Gracias. Yo creo que fue el primer concierto, que fue el primer concierto después de que nos encerraran, tío. Tío, durante los días de pandemia no sabíamos si... O sea, yo empecé a comprar cámaras y micros y movidas pensando que posiblemente nunca más, no sabía, los 20 días esos, yo me dedico, tú te dedicas a comunicar, yo me dedico a tocar delante de gente que viene y se junta así, todo junto y le canto. O sea, eso ya no podía pasar y no sabíamos si iba a ser un día, un año o siempre. Entonces, llegó un momento en el que pensé que mi oficio ya no era el que era y que no sabía si iba. Y yo venía de tocar en el Wissing Center con toda la peña de pie abrazándose, bebiendo cerveza y gritando y dándose besos el día 8 de febrero. 8 de febrero, nos encerraron en marzo. Sí, un mes después. Pues un mes después de estar reventando aquello, un mes después fue como... O sea que una de tus reflexiones fue, coño, di el último concierto de mi vida y no lo sabía. Sí, durante un tiempo lo llegué a pensar que fue como un regalo de la vida, como... Bueno, mira, me dejaron llegar hasta aquí. O sea que las cámaras y la historia era ya para adaptarte al mundo streaming. era decir, bueno, pues cantaré, tocaré, haré esto y contaré mi vida, enseñaré música, sé informática musical, toco instrumentos, hago canciones, habrá gente que quiera aprender a hacer canciones. Es brutal, porque además en el estado anímico en el que estábamos todos como para pensar en emprender, en seguir, yo lo reconozco, yo llevo un momento de bajón que dije, a tomar por culo todo, o sea, paso de entrevistas, paso de la radio, paso de crear contenido, paso de todo. Yo por supervivencia no solo hice eso, sino que me salieron las dos canciones más optimistas que he escrito en mi vida, que son Me gusta la vida y Superpoderes. Vale, entonces definitivamente deberías escribir un libro de autoayuda o alguna... O sea... No, ¿sabes lo que pasa? Que tengo una hija, entonces no me queda otra que mirar para adelante y saber que esto tiene que seguir y que tengo que dejar esto bien puesto para los que vienen. O sea que esto sí que es viejuno, pero ya os llegará si tenéis suerte. Mira que este es un proyecto, este podcast en el que me siento orgulloso de hablar de follar, de colocarte, de tal... Y creo que el mejor momento, la mejor frase, la única vez que se me ha puesto la piel de gallina desde que hago este podcast ha sido con eso. Así que... O sea, bravo, de verdad, tío. O sea, me he emocionado y creí que nunca me iba a emocionar alguien en este podcast. O sea que de corazón muchas gracias, tío. Gracias a ti. Me sabe raro acabar así el podcast porque suelo acabar haciendo el perrito encima de la mesa, pero es que tío, cuando tienes a este poeta delante no puedes acabar de otra forma que dándote las gracias por haberme emocionado y por habernos emocionado a todos, Diego. Muchas gracias. Un placer. Y mucha suerte.